¡Hola a todos! Continuamos en LEGO el Señor de los Anillos, toca hacer el abismo de Helm, así que como siempre voy a conseguir todos los coleccionables y voy a dejar las cinemáticas para que podáis verlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son Uruk-Hein, sus armas y sus shields son grandes. He peleado muchas guerras, Maestro. He sabido cómo defender mi propia guardia. Tienes que llamar a ayuda. ¿Quién va a venir? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Cómo es esto posible? Le traje la palabra de Elrond y Riven. Estamos orgullosos de luchar contra los hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! Vamos a coger algo y rompemos esto y con San excavamos. A ver que tenemos aquí, una balista. Vale, lo vamos a disparar. Ahí van dos, tercero por aquí, cuarto por aquí. Vale, el quinto tiene el minikit. Pues ya está. Primer minikit por aquí. A ver, que hay más. Pedazo palmera. Vamos a abrir esto. A ver que tenemos por aquí, un sombrero. Sombrero emplumado. Perfecto. A ver, ¿esto qué es? Hay un cubo de agua, no hay nada más. Vale, hay una flecha, una diana que diga. Hala, al suelo. Hola, madre mía, cuánta moneda. Vale, vamos a ver, falta otra me parece a mí. Bueno, ya se ha quedado atascado el personaje. Bueno. A ver, ¿qué tenemos aquí? Para rastrear. Bien, otro minikit. Tiene que hacer con el elfo. Perfecto. Vale, aquí vamos a disparar. Menuda fiesta se montaban aquí los orcos, eh. Bueno, los Urujai. Primero por aquí. Empártate, hombre. A ver, queda aquí una. A ver, aquí hay otra. Vale, queda esta por aquí. Y esta. Perfecto. Pues eran bastantes, eh. A ver, ¿qué más queda aquí? Bueno, no lo sé, pero... Vamos a coger a Jim Lee. Ja, ja, ja. Vale, ya está. Ah, no, me queda una más. ¿Y esto qué es? Otro tesoro, cucharón. Madre mía, cuántas monedas salen por aquí. Vale, eso no se rompe. Tiene que ser algo de la palmera, porque ahí... Ah, vale, vale. Han salido a Cocos. Ja. Perfecto, ahora sí. Ya se abre el cofre. Y cogemos este minikit. Pues me parece que por aquí ya está todo cogido. Así que vamos a continuar ya por el otro lado. A ver qué tenemos por aquí. Vale, vamos a romper... Esto con Jim Lee. Una manivela. Vamos a coger los guantes de boxeo. Y tenemos otro minikit más. A ver... Esto también se puede romper. Aquí creo que había... Pues otro minikit o... O lo del herrero. Vamos a destruirlo todo. Pero me parece que por aquí ya poco queda. Pues vamos a coger al... Legolas y vamos a disparar aquí arriba. Ahí está el engranaje. Lo que necesitaba. Y a ver si puedo subir por aquí arriba o no. No se puede. Pues nada, vamos a continuar. Ahora sí, otra vez necesitamos a Jim Lee. Ahí, destruyéndolo todo. Bueno. Ah, sí. Te voy a empezar a elegir la parte. ¿Qué está pasando ahí? Voy a describirlo, o si quieres que te encontre una caja? ¡Gracias! Bueno, bueno, se vuelven locos, eh. Vale, vamos a coger a Legolas. Aquí está. Eso no se rompe. Eso sí. Y poco más se puede hacer aquí, así que vamos por partes. Vamos a ir, a ver, vamos a disparar aquí. De esta escala afuera también. Pues, vamos a empezar por aquí. Vamos a coger a Gemlet, que entra por aquí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha subido? Es que hay dos Gimlet. Madre mía. ¿Cómo se ha vuelto esto? Se ha puesto tonto el juego. Venga, vamos a construir. Dos escalas, vamos con esta. Y esta aquí. A ver, ahora destruimos esta. Venga, acá ahora hay que coger a Gemlet. Hay que tirarlo. Eso es. Una escala menos. Por aquí no hay ningún minikit ni nada, como estáis viendo. Esta es todo lo que puedes conjurar Saruman? ¡Saruman! 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 ¡Vamos, vamos a matar! ¡Vamos a matar Uruhai! Rompemos eso... Y bueno, veo que por aquí no hay nada más... Vamos a coger a Sam... Oye, ¿por qué me está atacando? Mete por ahí... Vale, pues aquí veo otro tesoro, vendas... Así que vamos para arriba... Bueno, pero no te caigas... Es decir, haces muy bien lo de pegar saltos y tal, pero luego... No dan ni una... No sé si se representaba la muerte de Haldir o qué, pero... Al carajo las piedras... Venga, vamos a ver... Sam, ¿dónde estás? Ah, que... ¿Qué dices? ¡Estás tan lejos! Bueno, cómo va subiendo la planta... A ver... Vamos a romper esto... Aquí tenemos el... Diseño del herrero... Y mira, dentro de la planta había un minikit... Y y Freedom... Están clave... Que más par 3 registros... Se va acceder... ¡Una vayan! ¡Hanelito la planta! Para estas... Cu aanuit la planta... Bueno, vamos a coger este minikit, con Gollum, y si llegamos abajo del todo hay alguna cosilla. A ver, hay que poner a Jim Lee, y lo cogemos, a ver, lanzo a Jim Lee, y saltamos, vamos a destruirlos a todo. Vale, ya no hay más por aquí. Bueno, pues más escalas. Vamos a coger un arquero. Ahí, hemos quitado ya una escala. Aquí viene otra. Para abajo. Aquí hay otra más. Se va para abajo. Bueno, bueno, con la balista. Y ahí viene otra escala para arriba. Vamos a destruirla también. A ver, no te detengas. Ataca aquí. Eso es. Vale, vamos por aquí. Ya vamos a construir esto. Y nos vamos para arriba. Vamos a destruirla. Vamos a destruirla. Y nos vamos a destruirla. La fortaleza está tomada. Está terminada. ¿Qué pueden hacer contra este maldito maldito? Vete conmigo. Para Rohan. Sí. Dejamos que sea la hora, cuando nos trajamos los brazos juntos. Los malditos se acercan. Ahora para la muerte. Ahora para la ruina. Y el sol rojo. ¡Vamos a ver aquí que está el último minikit. A ver si lo consigo, que no es fácil. Aquí hay uno. Y ahora aquí hay que destruir. Los cinco destacas. Esos palos que hay, que he destruido ya uno. Pues son cinco. Aquí a la izquierda hay otro. Simplemente hay que aplastarlo. Aquí hay otro. Ahora a la izquierda hay otro. Y el último está justo enfrente. Ya con esto conseguiríamos todos los minikit y todos los coleccionables. No. El rey de la tierra, el rey de la tierra, el rey de la tierra. pues hasta aquí el nivel a ver que sale por aquí una catapulta o una balista el cucharón el sombrero emplumado y las vendas que es un casco en realidad pero bueno a ver el diseño arco de fuego de Mitris que bien pues esto ha sido todo espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y Gracias por ver el video.